En relación a lo que les venía contando de la presentación que va a ocurrir en el Senado en dos comisiones, de dos comisiones, Marcela Lozardo, la Ministra de Justicia, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con una persona que sabe mucho de justicia, ya que fue José Mazzoni, fue el integrante, fue quien dirigió la Oficina Anticorrupción entre diciembre del 99 y diciembre del 2002, larguísima trayectoria en la justicia, fue fiscal, fue juez, fue camarista, integrante del Tribunal Oral y actualmente vocal de Justicia Legítima. Con él tuvimos la oportunidad de conversar largamente junto con mi colega e hijo, Augustin Murman, y tuvimos esta charla. Vamos a conversar con un enorme, enorme gusto, hace años que no conversó con él, con quien fuera titular de la Oficina Anticorrupción entre los años 99 y 2002, durante tres años, que era una larguísima trayectoria en la justicia, fue fiscal, fue juez, fue camarista, fue miembro de un tribunal oral, y bueno, y actualmente, aunque está retirado de la actividad judicial, sigue vinculado y es vocal de Justicia Legítima. Se trata del doctor José Mazzoni, con él vamos a conversar. ¿Cómo va, José Mazzoni? De este lado de la línea estamos Agustín Murman y Hugo Murman, saludándolo. ¿Cómo están? Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes? Me alegro de oírlos. Bueno, muchas gracias. Yo estuve notando, por algunas conversaciones que tuve, y por algunas lecturas, obviamente, que tanto por izquierda como por derecha, hay algunos que critican esta reforma. Me gustaría conocer, nos gustaría conocer su visión de este proyecto. Bueno, lo primero que se me ocurre es que cualquiera que lo critique, de centro, de río, abajo, a la izquierda o a la derecha, es un apresurado poco prudente, porque es extensa, es complejísima, y no me parece que se puedan dar opiniones calificatorias a pocas horas de haber representado. Eso es lo primero que se puede decir. Lo segundo es que, con la ligereza que voy a emitir mi opinión, por los mismos motivos, porque solamente le he dado una leída, tiene como 80 artículos, cada uno de ellos con una densidad de realización enorme, porque se introduce en la reformulación de los tribunales penales y la forma de procedimientos y reacomodamiento de la justicia nacional con la federal, etc., sino además la contención administrativa, civil y comercial, es realmente muy grande, me da la impresión de que es muy seria, a primera vista me parece muy buena, pero le reitero, nadie está en condiciones de opinar con seriedad acerca de que si está bien o está mal. A mí me parece que está muy bien, y también me parece que es urgente el comenzar a tratar el problema, porque esto empieza con este proyecto, pero falta muchísimo para lograr que funcione la transformación imprescindible de la justicia, porque este proyecto va a ser discutido, va a ser motivo de tratamiento por el Consejo de Asesores, va a ir al Congreso, va a ser discutido en el Congreso. Después hay que reglamentarlo, hay que instrumentarlo, van a venir las tratativas con la Ciudad Autónoma. Es enorme la cantidad de trabajo que viene por delante y no se hace así. Ah, tenemos la reforma judicial. No, por suerte empezamos ya. José, buenas tardes. Vos recién decías que lo que viste, la primera conclusión que podés sacar, te parece positiva. ¿Cuáles son los aspectos que más destacás? ¿Cuáles son los aspectos que te parecen más importantes? Bueno, la apuesta, la apuesta en funcionamiento del sistema acusatorio en los juicios penales, que tiene cuatro años de sepultura por el macrismo, porque es una ley muy trabajada, muy bien hecha, muy bien diseñada, que estaba lista, ya estaba aprobada en 2015, y que decidieron olvidar. Ellos sabrían por qué. Y esa es una. Después es el comienzo de una deuda constitucional, saldar una deuda constitucional ya demasiado prolongada, y la Ciudad de Buenos Aires tiene que tener su propia justicia. El reloj de la Constitución y además, esta es una ciudad que en realidad tiene absolutamente todas las características de una provincia, y no se entiende, es absolutamente incomprensible. No se imaginan ustedes la deshazón que le produce a gente del extranjero no poder ni siquiera acercarse a un mínimo de comprensión de que por qué existen en la ciudad tres justicias, una federal, una nacional y una local. Es de un absurdo inmecricable. Bueno, empezar a solucionar eso es muy importante también. Y aumentar el número de tribunales lo es, como lo es en principio y como paliativo el designar muchos más jugadores federales para destruir ese núcleo duro, perverso y delincuencial que reciben como un comodoro pi. Justamente, acerca del consejo de la magistratura y acerca de la Corte Suprema. Entiendo que tanta resistencia y tanta crítica inclusive de muchos sin haber siquiera leído anteriormente el proyecto debe tener que ver con que se tocan intereses. ¿Cuáles son los intereses que tocaría eventualmente la concreción de este proyecto, José? Mirá, a mí me parece que, así como está, esto también insisto, es una primera opinión, mirando... Sí, sí. Es la primera mirada. A mí me da la impresión de que tiene una textura democrática y republicana que es intachable. En realidad no puede perjudicar a nadie. Ese quien salga a la palestra para oponerse en este momento la única intención que tiene es estar contra el gobierno. Es decir, no le encuentro otros justificativos porque en realidad no toca los intereses de nadie, no toca ni siquiera los intereses... Es decir, batear el parche de que es una búsqueda de impunidad. Bueno, justamente defiende el principio del juez natural. Ninguno de los tribunales que tienen todos los indescriptibles mamarrachos que han ido construyendo va a dejar de estar a cargo de ellos. Así que, no sé. Después, la designación de... Por ejemplo, que aumenten los miembros del acorde ¿Y qué perjudice le puede calzar a quién si los jueces de la Corte lo va a designar el presidente pero necesita dos tercios de aprobación en el Senado? No se entiende. Es oponerse por oponerse. Tocaste justo un tema central que es el funcionamiento de la Corte. El presidente Alberto Fernández dijo que la Corte está funcionando mal. Y ahí hay una gran discusión respecto a la cantidad de integrantes que debe tener la Corte. Si con cinco integrantes se garantiza el funcionamiento apropiado si no se garantiza ¿Qué pensás sobre eso? ¿Pensás que se tiene que dar el debate respecto a una ampliación? Hace pocos días Zaffaroni, por ejemplo, planteó que era necesaria una corte de más de 15 miembros ¿Coincidís con esa mirada? Sí, yo tengo esa misma mirada yo lo he conversado con él y es absolutamente razonable. Ya el sentido común a mí como juez de tantos años tengo clarísimo que la Corte de cinco la puede abordar en realidad no deciden nunca nada es decir, es un equipo de un ejército de secretarios de secretarios que tienen la jerarquía de camaristas y que van atendiendo los asuntos y se lo llevan y puede ser que en alguna cuestión política o que por político por cuestiones personales les interese la miren pero si no, no es una cuestión imposible yo creo que la propuesta de Zaffaroni es para mí hasta ahora de las que conozco la mejor cinco salas repatiéndose por temas y cuando se hay una cosa que yo le agregaría a lo que propone Zaffaroni digo agregaría porque no se lo había oído a él pero a lo mejor estoy coincidiendo sin saberlo él propone que cuando porque la inmensa mayoría de los de los asuntos que llegan a la corte llevan por arbitrariedad que es una creación una creación territoriana no existe en la ley y entonces rechaza o no rechaza como se le antoje con un tiene enuncio y dicen que no entonces todas las salas además de atender a sus cuestiones propias de la especialización que tendría cada una atendería los recursos por arbitrariedad con lo cual podrían realmente atender a todos los que llegan y que ahora están siendo tirados por la ventana o cajoneados eso uno la otra cosa importante es que cuando se produzca me parece que sería importantísimo que cuando se produzca una declaración de inconstitucionalidad por cualquier juez del país así como sucedió que un juez que nadie lo conocía ni recordamos su nombre del norte de la provincia de Santa Fe tiró abajo un DNU de Fernández en el caso de Vicentín cuando se produce una declaración de inconstitucionalidad hay que establecer un recurso inmediato a la corte directamente a la corte con plazos hay que no es muy difícil no es difícil construir un recurso con característica de efecto suspensivo es decir que la ley que fue dictada por los órganos políticos populares el congreso y el poder ejecutivo tiene que presumirse legítima por lo tanto hay que aplicarla mientras se tramita el recurso de inconstitucionalidad directamente la corte ante la corte en pleno eso es porque tiene la constitución dice que una corte es la que resuelta así que tiene que ser en pleno en plazos muy apotados y eso que eso que resuelva la corte sea sea jurisprudencia obligatoria y además sobre el tema ese para todos los tribunales del país me parece que ese ese sistema de funcionamiento de la corte a grandes rasgos solucionaría muchísimo del absoluto desastre que es actualmente cuando mínimo como inoperante e inútil de mínimo bueno hoy temprano escuchaba a Graciana Peñafort por ejemplo haciendo referencia a que la corte resolvió más de un año después de la muerte de Héctor Timerman un recurso para habilitar a la ex canciller a viajar a los Estados Unidos a continuar con su tratamiento médico digamos hay como un desfasaje que imagino que si en el caso de Timerman que fue un caso público muy muy renombrado un caso del que hemos hablado mucho y demás fue tan brutal en el caso de las poblaciones más vulnerables con acceso a la justicia mucho más complejo debe ser aún más perverso ¿no? Bien en los casos que llegan a la corte yo he oído casos es decir situaciones concretas que me vienen me han venido a preguntar cosas espantosas de una carencia de administración de justicia horrible que han producido producen daño desazón perjudican el tejido social la creencia en la democracia en todo eso pero esos son los que llegan a la corte son poquísimos la nuestra población no llega jamás a la corte la inmensa mayoría de la gente no ni siquiera sabe la menor idea sobre cómo funciona la justicia ni cómo puede llegar y etc en ese terreno hay que avanzar muchísimo y porque realmente hay una una es todo un poder de una importancia descomunal porque en definitiva dice resuelve qué es lo que es ley qué es lo que no es ley qué es lo que es obligatorio qué es lo que no pero no no existe como función efectiva para para la inmensa mayoría de la población es claro la situación de poder judicial es catastrófica así que empezar empezar en la medida de lo posible ahora mismo es para andar bastante tiempo y espero un final promisorio y digo en estas circunstancias porque sinceramente lo que yo creo pero las condiciones políticas no dan para eso es que debería reformarse la constitución eso es lo que debería hacerse esa es la solución madre digamos la básica pero bueno impensable como como políticamente en toda la relación de fuerzas que existe en este momento entre la reacción y la democracia y el sector democrático no se puede encargar eso estamos conversando con José Mazzoni que fue además de juez camarista fiscal y titular de la oficina anticorrupción José teniendo en cuenta estas cosas que nos estás comentando ¿qué país mirás con admiración por la justicia que tiene? ¿hay alguno al que te gustaría apuntar te gustaría que Argentina se pareciera? a ver no se me ocurrió pensarlo en general en latinoamericano tal vez se me ocurre que en el derecho continental es decir porque nosotros no podemos ni pensar en es un sistema absolutamente distinto al anglosajón así que deberíamos referirnos a Europa posiblemente tanto Francia como y tal y España anden muchísimo mejor que nosotros y que por eso sean excelentes introducís ahí un tema central porque uno observa lo que pasa en la región en Brasil por ejemplo más lejos donde han detenido a un expresidente candidato claramente con muchas posibilidades de ganar como pasó con Lula ves que en algunos países de la región se repiten las mismas cosas que pasan en la Argentina Brasil Ecuador ahora con las denuncias y el avance contra Rafael Correa Bolivia con una dictadura no es realmente terrible esa gente está todo eso esos hermanos están están peor sin ninguna duda están peor que nosotros siendo que nosotros estamos muy mal y ya que lo mencionaste ahora hay un 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 sistema ejemplar no porque eso fuera perfecto pero así como como literalmente lo digo como ejemplo el de Bolivia era digo porque bueno no soportaron la la política y lo tiraron al sistema entero pero el sistema el sistema de de elección de selección de jueces y el funcionamiento de los tribunales bolivianos realmente era para tener y sigue y seguirá siendo un ejemplo si es que alguna vez podemos encarar una reforma constitucional pensaba justamente en lo institucional y qué es lo que qué es lo que pasa justamente con un espacio que es el que estuvo a cargo tuyo como la oficina anticorrupción después de haber pasado estos cuatro años de macrismo con un personaje como Laura Alonso al frente ni hablar del contraste con Félix ¿no? por supuesto con Félix Trouch pero ¿qué opinas de lo que hizo obviamente es como una opinión jurídica esta políticamente sabemos pero lo que hizo Laura Alonso al frente de la oficina y habría que hacer un examen políticamente no no problema pero un examen tal vez este prolijo desde el punto de vista penal de todos sus actos de los actos jurídicos digo que emitió yo creo que sería bastante posible que estuviera en situación de complicidad con muchísimos delitos es decir que hubiera sido cómplice necesario o secundaria de muchísimos delitos de los que se cometieron ¿en cuáles? en casi su cuestión por eso me sale me sale de angud pero todas las veces que todas las veces que convalidó actuaciones que eran manifiestas incompatibilidad en la función pública y la convalidaba con sus con sus porque una de las cosas muy trascendentes yo me acuerdo que también sucedía en la época en que estábamos yo estábamos a recordar porque estuve yo y después estuvo Manuel Garrido eran las consultas son las consultas que hace el Poder sobre si tal cosa la puede hacer o no por ejemplo recuerdo una que no dio mucho trabajo porque el de la Rúa quería nombrar a enocho a guiar en comunicaciones y un examen y un examen de las actividades de no salir en definitiva lo salvaron como posible como candidato y fue designado porque tenía incompatibilidad con absolutamente todos los actuales los quienes actuaban en el ramo había trabajado como sucesor o como empleado de absolutamente todos pero bueno ese trabajo de discernir quién si se puede hacer determinada quién y cómo y si sí o si no ese trabajo es muy delicado de las funciones de la oficina anticorrupción y bueno esta chica si no digo yo no soy viejo era Alonso me parece incurrido José cómo cómo imaginas porque te preguntamos por la corte pero pero no por el consejo de la magistratura entiendo por algunas publicaciones tuyas alguna bastante reciente en el cohete de la luna que tu postura es de máxima la idea de una elección por voto popular que se elijan los consejeros en las mismas elecciones de medio término pero bueno imagino que esa no es la alternativa que que más se acerca en este contexto al menos ¿no? ¿cómo imaginas que podría llegar a encararse la reforma del consejo? yo que soy un optimista este irreductible me llamó la atención la la manifestación de Alberto donde no dijo que eso andaba muy mal pero no dijo no no dio ninguna pista acerca de que cómo debería andar yo no creo que la situación me parece difícil querer para como para para que pueda llegarse a una elección popular pero sí creo yo tengo escrito algo que no ha sido publicado sobre sobre la base yo hice un análisis de la judicidad del fallo de la corte que declaró la la inconstitucionalidad de las leyes de reforma de judicial que había propulsado Cristina Cristina Kirchner y así llegué a la conclusión de la viabilidad constitucional y legal de nombrar un consejo de la magistratura en el que tenga una participación muy importante y que a mí me parece totalmente imprescindible distintos sectores de la sociedad y sobre todo representantes de las más diversas áreas que tiene la sociedad argentina a través de esa parte donde admite en el artículo 14 admite la inclusión de científicos y no me acuerdo qué más son gente que no es que no es abogada porque en este momento lo real es que la justicia argentina la justicia de 45 millones de argentinos está en manos de una elite forense es decir es como si los abogados fuéramos lo que sabemos todo y lo que debemos establecer nada menos que cómo es el poder judicial es un absurdo porque es un elitismo insoportable dentro de una democracia dentro de una democracia es decir así que en la magistratura el diseño y sobre todo la integración es crucial cuanto más amplio en cuanto a participación social salga realmente sería excelente sería buenísimo inclusive hay un ejemplo en la argentina en chubut el consejo de la magistratura es este es integrado por inclusive progremios y entonces la riqueza la riqueza que naturalmente emana de una diversidad de actores de ciudadanos y de justiciables y ministerosos de justicia sumamente importante bueno nosotros entre los periodistas tenemos gente que sabe de justicia mucho más que los jueces y los abogados ¿no? hay algunos diarios que opinan de todo como sabiendo te agradecemos muchísimo el contacto y bueno ya seguiremos en algún momento consultando pero si como no dale como no muchas gracias no por favor mira José Mazzoni que ha sido titular de la oficina anticorrupción podría haber mirado un poquito hacia allí en su momento Laura Alonso a ver que un poquito de ejemplo además bueno José ella no es abogada así que se entiende miró miró otra cosa miró otra cosa miró otra cosa larguísima trayectoria José Mazzoni en la justicia fue fiscal fue juez fue camarista integró un tribunal oral y actualmente es vocal de justicia legítima